del INSEE por esta comunicación. A esta hora tenemos una entrevista con el ingeniero Andrés Sotil, él es director de la Escuela Superior Técnica de Sensico, para conversar un poco sobre la importancia de una construcción adecuada, con materiales adecuados. Tengamos en cuenta que se reportó un sismo ayer en la región Ancash. Tenemos mañana un simulacro en el que se nos ha invitado a participar a todos responsablemente y este es un punto que se tiene que tener muy en cuenta al momento de construir, de edificar o de reforzar nuestras viviendas. ¿Cómo saber, ingeniero, buenas tardes, cómo saber si la vivienda en la que yo estoy está hecha de un material seguro y si va a resistir un movimiento sísmico? Bueno, lo primero que se tiene que hacer es, se tiene que hacer la construcción, lamentablemente en el país tenemos un grado índice de informalidad de la autoconstrucción, pero están los reglamentos establecidos, están las normas técnicas. ¿En qué porcentaje es este índice de informalidad? Es bastante alto, manejo más o menos la cifra entre 70 a 30 aproximadamente. ¿70% de informalidad? Sí, más o menos es el número que puedo manejar, pero en realidad lo que se busca es, desde el SENCICO estamos trabajando ya más de 40 años tratando de formalizar al sector, capacitando al personal, al trabajador de construcción civil, investigando y normalizando en temas del sector construcción, sector de vivienda. ¿Cuál es el principal problema? Empezando por el inicio, los cimientos. Por supuesto, a ver, está el tema, todo está reglamentado y hay los que le llaman maestro de obras, hay... Que lo hacen de manera muy empírica. Lo hacen de manera empírica, lo aprendieron en otro lado y digamos que lo están aprendiendo, hay suelos buenos, suelos en el centro de Lima, Miraflores, San Isidro, son suelos buenos, que tienen una resistencia en las cimentaciones, pero si uno se va a otras zonas con otro tipo de suelos, arenosos, arcillosos, si no se ha hecho el estudio de suelos adecuado y simplemente se replica la experiencia, digamos, de otros lugares, no necesariamente va a dar el mismo comportamiento. O por otro lado, lo que también sucede es que utilizan material inadecuado, no se puede utilizar, por ejemplo, un ladrillo o pandereta para hacer un muro portante, no va a soportar. Entonces, simplemente porque yo lo hice en otro lado, lo voy a hacer acá, no. Bueno, otro tema que también hay es este, también depende mucho del cliente, que en este caso es el que construye su casa y lo construye de a poco, entonces también economiza. Entonces, no incluye a un ingeniero civil, no incluye a un arquitecto. Que es lo ideal. Por supuesto, que es lo ideal. Entonces, ahí también tenemos un problema, porque al tratar de economizar, porque ni siquiera es que se haya ido a la municipalidad a pedir permiso, utiliza a un maestro de obra que tampoco tiene una formación formal. Profesional. Profesional técnico. Nosotros en el CENCICO lo que proveemos es capacitación, hacemos certificaciones laborales y también hay el tema de capacitación a nivel de técnico y a nivel de, que son carreras de dos años, y capacitación de profesionales técnicos, que son carreras de tres años. ¿Cuántos tipos de suelos, diferentes tipos de suelos tenemos en la capital? No, en la capital tenemos suelos, hay gravosos. ¿Qué son, por ejemplo, en qué zonas? Zonas de San Isidro, Miraflores, son suelos buenos. Son suelos buenos. Claro, pero luego tenemos los suelos arenosos que tenemos en La Molina y cerca a las playas. Entonces, además, con el contacto del mar, va a haber un problema de napa freática y también va a haber un problema de cimentación. Claro. Entonces, este... La humedad, el salitre que empieza... También. Entonces, este es un tema. Y luego ya, fuera de Lima, tenemos suelos arcillosos también. Tanto en sierra como en la selva, ¿no? En selva primordialmente. Bueno, hay un tema que es lo que, digamos, nos alarma más, nos preocupa más cuando ocurren ese tipo de eventos sísmicos, ¿no? Que a veces se llegan a sentir en Lima y otras veces no. Pero hay un crecimiento desmedido en las periferias de Lima, en San Juan de Lurigancho, ¿no? Hay un tema de falta de planificación, por ejemplo. Entonces, la planificación viene también de la formalidad. Y también viene, como le digo, o sea, al ser desarrollo urbanístico planificado, si es planificado, viene con arquitectos, viene con ingenieros civiles. ¿Es posible construir una casa en estos cerros, por ejemplo? O sea, digamos, ¿una casa segura o este terreno no es adecuado? No, que se puede manejar, pero tiene que haber el criterio técnico, la parte ingenieril que te defina. Este suelo va a aguantar, tiene tanta capacidad portante. Nosotros, ese es el término que se utiliza. Puede aguantar 2 kilogramos por centímetro cuadrado, 3 kilogramos por centímetro cuadrado. Ah, ok. Entonces, si yo ya sé, yo ya sé cómo cimentar. No, se nos va a venir encima el talud, lo que pasó en la Costa Verde. Por lo tanto, hay que poner un refuerzo, hay que poner un muro portante, hay que poner un gavión. Entonces, eso solamente, después de haber hecho el análisis ingenieril, viene el análisis mecánica de suelos, viene la ingeniería geotécnica. Entonces, eso va de la mano, pero lamentablemente, cuando vas al tema empírico, ese personal no tiene esas capacidades de conocimiento. Hay que hacer muchos ensayos de materiales. Hay que fortalecer nuestros laboratorios de suelos, de concreto, de asfalto. Es algo que en el país no tenemos. No existe. No, sí existe, pero no nos damos abasto para la cantidad de obras que hay. Y también, pues, la parte de la informalidad no lo utiliza, que lo debería utilizar. Yo no puedo ir simplemente al ojo y decir, este material es bueno. No, tiene que haber un ensayo. Y ese ensayo tiene que estar firmado por un ingeniero, realizado por un laboratorista técnico, firmado por un ingeniero y que lo interprete un ingeniero. Pero esos temas, como es por temas de ahorro, simplemente se va y pasean. O de ahorro o de falta de. Porque en estos lugares, hay que recordar también que son personas muy humildes, que, digamos, tienen que trabajar años completos para juntar el dinero, para levantar. De a poco, de a poco. De a poco, de a poco. Claro, pero igual, lo hacen de a poco, de a poco, con el maestro de obra de la zona, que no sabemos, lo que estamos trabajando desde el CENCICO es, junto también con las iniciativas de dimensión de trabajo, es intentar formalizar al sector desde un mayor nivel de competencias laborales, en el sector construcción. Darle los, porque la verdad es que es muy difícil y yo creo que es muy poco probable que estas personas que juntan tan poquito dinero para poder construir de a pocos, puedan contratar los servicios de un ingeniero. Claro. Me encantaría, sería fabuloso. Es que no es por nada. En realidad viene también de un trabajo más de planificación urbana. Hay necesidades de vivienda, pero la gente busca los medios que tiene. Lo que se busca es que haya una mayor utilización del lado formal, que es con arquitectos, ingenieros, profesional técnico, porque el ingeniero y el arquitecto son profesionales, pero también hay profesional técnico que lo formamos en el CENCICO y damos ese apoyo a la formalización del sector construcción. En todo caso, los maestros y estos técnicos pueden ir a donde ustedes, a CENCICO, y recibir esta formación que les permita tener mayor conocimiento. Por supuesto. Nosotros en el CENCICO, a nivel nacional, hay 21 sedes, 13 filiales de la escuela, en donde se brindan 8 carreras profesionales técnicas para jóvenes desde 16 años en adelante. Y en verdad, ahora hace poco hemos tenido un examen de admisión, han ingresado cerca de 1.200 jóvenes, y por ejemplo, para 30% han sido mujeres, 15% entre 25 y 35 años, los tres primeros puestos del examen de admisión, dos jóvenes de 27 y un joven de 34, porque quieren hacer una conversión profesional, quieren mejorar su calidad de vida y ven en el sector construcción, y ven en el CENCICO una posibilidad que el mercado le ofrece, y felizmente lo podemos ofrecer en el CENCICO, que favorece a lo que es el sector construcción, y tiene que bajar los índices de informalidad. Y eso se consigue solamente con capacitación, y es un trabajo largo, pero estamos en eso. Le agradezco mucho, ingeniero, por haber estado aquí, por habernos dado algunas pautas, y sobre todo también dar a conocer el trabajo que hace CENCICO, para que quienes estén interesados puedan tener la formación adecuada. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, hacemos una pequeña pausa y regresamos con más. Pero antes...